Hola, mi nombre es Eduardo Montes Bradley y soy el responsable a cargo de la película Buscando a Tabernero. Hay un aspecto que es casual, que tiene que ver con el hecho de que yo me dedico a hacer documentales, más que nada pedido, pedido de fundaciones, pedido de personas, instituciones, museos. Y en muchos casos, personas. En este caso, fue un amigo entrañable que vive aquí en la misma ciudad donde yo vivo, en los Estados Unidos, que es la ciudad de Charlottesville, en Virginia. Y mi amigo insistía que su padre era un gran director de fotografía. El apellido de mi amigo es Wenschenk. Yo no conocía a ningún director de fotografía Wenschenk, pero tampoco quería desanimarlo, no quería decirle, mira, nadie conoce a tu padre. Hasta que un día, en los postres de uno de los almuerzos semanales, me dejó saber que en realidad el padre en la Argentina no lo conocían como Wenschenk, sino como Tabernero. La coincidencia era demasiado como para no seguirla de cerca. Inmediatamente me embarqué en una búsqueda de Tabernero, porque en realidad sucede un poco como suele suceder con todos los mitos y no tan mitos argentinos, y es que todo parece haber nacido cuando ya es adulto. Con respecto a Tabernero, me intrigaba muchísimo el hecho de que hubiese llegado los 27 años a la Argentina y que no sepamos nada de lo que había sucedido antes. Es decir, de cuál era su formación académica, de cuáles eran los antecedentes que le permitieron a él sumarse a la voluntad del florentino Mario Sofici y llevar adelante esa obra maestra que fue Prisioneros de la Tierra. Creo que Buscando a Tabernero es un poco la búsqueda de esos antecedentes que hacen de nosotros un poco lo que somos. Se me ocurre pensar que hay una gran oportunidad en esta película para ilustrar, iluminar sobre el derroteo de toda una generación que tuvo que atravesar por estos conflictos, por la Alemania de Hitler, por la España dividida, finalmente conquistada por Franco, por la Argentina de Perón de los años 40 y primera mitad de la década de 50, y la posterior intervención o irrupción del catolicismo vernáculo en la Universidad Nacional de La Plata, que con la noche de los bastones largos, que de alguna manera, si pensamos que el exilio de Tabernero empieza prácticamente con la noche de los cristales rotos en Berlín y que termina con su último exilio, con la noche de los bastones largos, es un poco hablar del siglo del fascismo. Y en ese sentido, la película trasciende el aporte meramente residual de una lección de cinematografía.